Tenía que pasar, al final me han nominado para el Ice Bucket Challenge, el desafío de la cubitera. Como os he contado a muchos, yo ya doné su momento porque me pareció un éxito esta campaña. No hace falta echarse hilo por encima para donar. No voy a nominar a nadie, os invito a que donéis todos los que queráis. Y bueno, esta es la cubitera. El agua está fría, lo que pasa es que el calo lo acabo de meter. Brindo por vosotros. Corto.